bienvenidos sean ustedes a su canal espero que estén teniendo un bonito día esta compra que les voy a presentar a continuación fue realizada en la farmacia cbs en la cbs pharmacy las ofertas comenzaron el día domingo 5 de febrero terminan el día sábado 11 de febrero espero que les haya ido bonito esta semana y si no se han registrado al canal nada más póngale subscribe activen la campanita y también nos pueden encontrar en facebook o en instagram igual como lady cupones ahí nos pueden mandar mensajes o preguntas y bueno vamos a empezar esta semana honestamente no encontré varios productos de los que necesitaba para realizar otras compras mi tienda ha estado muy vacía y aparte la caja roja la verdad me dio muy poquitos cupones personalizados así que realicé nada más por el momento estas compras yo sé que algunas personas aprovecharon que será el uso o el abuso de la compra de esta compra de detergentes y otras cosas que estaban incluidas que hubo al principio de semana la verdad yo no quise estaba pensándola y entre sí entrenó pero qué bueno que no fui la verdad porque de eso ya luego aparte creo que la estaban haciendo varias veces y pues ya ven de por sí como están las cosas en las tiendas que cada vez nos restringen más y más cosas cada vez nos ven a las cuponeras como que robamos y pues a veces de cierta forma así verdad cuando uno se aprovecha de esos de esos errores que están teniendo los sistemas pero bueno yo les voy a presentar la compra así como como estaba destinada a hacerse es de gasta 30 y te dan 10 dólares o gasta 40 y te dan 15 dólares entonces yo realicé la de 40 la de 30 perdón si la de 30 pero yo ahí agregué otros productos para que me llegara el monto de 40 pero pues nada más se los acredite a los productos que ven acá entonces el chai este de la botella grande cuesta 12 dólares y 99 centavos y para el chai grande que está acá que es este de 35 unidades el chai post también cuesta 12 dólares y 99 centavos para completar la compra agregué un paquete de bolsas de la marca choro home esas son las bolsas grandes pero nada más vienen 10 pero son bolsas súper súper grandes y estas cuestan 5 dólares y 99 centavos entonces por estos tres productos mi total sube a 31 dólares y 97 centavos ahí yo ya estoy pasando los 30 dólares para realizar esta compra recuerden que cuando dice gasta 30 gasta 40 tienes que llegar a fuerzas a los 30 o a los 40 no aplica la regla del 98 por ciento entonces los cupones que se aplicaron fueron solamente dos cupones digitales uno de tres dólares para el chai de líquido y uno de tres dólares para el chai post si ustedes tal vez ya hubieran usado sus cupones o no tuvieran en la no tuvieran no sé por una razón su aplicación lo cual si deben de tenerlo también pueden entrar a la página pg q every day puntocom y pueden imprimir los y aparte yo utilice un cupón de 8 en la compra de 40 que yo puedo agregar otros productos para llegar a 40 pero nada más se lo estoy acreditando a esta compra entonces 31 97 menos 6 dólares en cupones digitales menos el 8 en 40 mi compra baja a 17 dólares y 97 centavos me regresan mis 10 dólares en extra para gastar 30 la compra baja a 7 dólares y 97 centavos si lo dividimos entre 3 nos queda aproximadamente 2 dólares y 65 cada producto que está muy muy buen precio especialmente para los detergentes que son los del bote grande aquí les voy a presentar un poquito del recibo ahí están otras cositas hasta hasta el otro el type parts y eso ya lo acomodé lo doble bueno están los dos cupones que les dije ahora para los head and shoulders y los l'oreal el vid la compra es la siguiente para los l'oreal el vid nos están dando a dos dólares en extra más por comprar dos están a dos por nueve dólares entonces en la aplicación tenemos un cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos también parece que salió en el periódico yo no lo conseguí este fin de semana así que no lo tengo pero imprimí un cupón de cupons.com de cuatro dólares en la compra de dos que es el que yo presenté y se empalmó el cupón digital entonces la cuenta es nueve dólares menos cuatro del cupón que yo entregué de impreso menos cuatro del cupón digital mi compra bajo a solamente un dólar pero me dieron mis dos dólares en extra más por comprar dos haciendo la compra de estos l'oreal el vid solamente bueno gratis más una ganancia de un dólar por esta compra y pasamos a la siguiente compra de los head and shoulders este aroma no sé déjame olerlo me da ganas de oler no lo había comprado antes creo ay si huele rico huele rico si huele a sabor de manzana aroma de manzana perdón estos son esta semana están compra uno al precio regular el segundo a 40% de descuento entonces este en mi tienda cuesta siete dólares y cincuenta y nueve centavos el segundo a 40% en cuatro dólares y cincuenta y cinco centavos por los dos productos me da un total de doce dólares y catorce centavos aquí yo di un cupón impreso de tres dólares en la compra de dos que imprimí de la página de pgcuteeveryday.com pero también se empalmó el cupón digital de cbs de tres dólares de tres dólares en la compra de dos entonces doce con catorce centavos menos seis dólares en cupones mi compra bajó a seis dólares y cuarenta ay perdón aquí le hice mal seis dólares y catorce centavos como les digo bajó la compra a seis dólares y catorce centavos me regresaron cuatro dólares por comprar dos dejando la compra en dos dólares y catorce centavos o como un dólar y siete centavos cada producto que está muy bien para este shampoo del Head & Shoulders así que pues esta fue la compra la verdad son poquitas pero pues uno no tenía los cupones del papel del periódico dos mi tienda no había no tenía muchos productos y tres la verdad esta semana ha sido una semana difícil ya después cuando me sienta un poco mejor para hablar pues les estaré explicando lo que está pasando lo que pasó y pues sí por eso así que espero que les dé ideas para algunas compras para las personas que aún no han ido a realizar sus compras a la farmacia de CVS si tienen preguntas o comentarios me las pueden dejar abajito siempre cuando sean positivos y constructivos y pues si les gustó el video cualquier oferta de estos les agradezco que me regalen su like y si gustan compartir este video con otras personas para que también ellos aprendan a ahorrar se los agradecería demasiado que tengan un bonito día y hasta el próximo video